Vamos a abrir la rueda y queremos que usted baile, que usted goce y lo vamos a hacer con este número 16, sábado 16 de marzo, nos vemos en el Deportivo Lázaro Cárdenas con este gran cantante, la gente de Venezuela, Ángel Flores y nos vemos con sus éxitos, el número se llama... Caminando, caminando para el campo yo me iré, caminando, caminando para el campo yo me iré, si me venís con el pueblo, al pueblo, si me venís con el pueblo, al pueblo, no volveré, pase hambre, pase frío, pase la calamidad, pase hambre, pase la calamidad, si se ha ido el amor mío, me quedo en mi soledad, si se ha ido el amor mío, me quedo en mi soledad, Si me he venido, al pueblo no vuelvo yo, si me he venido del pueblo, al pueblo no vuelvo yo. En el campo yo me siento bien, allá yo tengo a mi vieja, mi vieja querida, en el campo yo me siento bien, En el campo yo me siento bien, allá yo tengo a mi vieja, mi vieja querida, en el campo yo me siento bien, La banda de la pensión, rudos de la pasora Si el campo es mi vida En el campo, me siento bien Mi vieja, mi vieja En el campo, me siento bien Vámonos, vámonos, vámonos La PEPA, la CEPA, la CEPA, la CEPA, la CEPA En el campo, me siento bien Para todo el equipo de choque, gracias CopaLegiberto, destructor Ahora En el campo, Hezebama Llegaron los cotos locos Silvo, Bate, Colonia Guerrero Sandy, América Como dice, como dice, como dice Ahí está la banda de campamentos, 12 de octubre ¡E feasible! Suelta la mamá Saludos hasta el cielo para el loco La banda de Tacuba, Callejón de Vengala, Organización García Ahora Memo, ahora Memo Chíngatela Memo, no te hagas el loco Vamos a saltar la sabrosa papá ¿Cómo dice? Súbele En el campo yo me siento bien ¿Cómo no voy a sentirme? Eso es lo que se puso de moda en la cabina de mando Sensación Marreco Memo Dix En el campo yo me siento bien La banda de semana Esta tarde Flexi María En el campo Nos acompaña Marín Marín El chulo Y dice En el campo Hay que ser mi canal Juanito y toda la banda Llego mi maleta Agarro mi mulata Y me la llevo pa' campo Sabroso 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 Y ahora Ahora El perro de Paine El chulo Fuera Hay que ser la banda Carufa, San Río de Luz Rayo DJ Mucha salsa Mucha salsa, mucha cebada Mucho sabor Y me la llevo pa' campo Y me la llevo pa' campo Y dice Sabroso Bueno Ahora El chule El chule Juega Dale canta la memo Dixenito El callejón está llenísimo papá La banda Pelora Pineros dos Angelito Yola El mamas, el mate y Sandy Y toda la banda Bodeguita del sabor Sonido 5 y toda la dinastía Sánchez allá Guadalana Coa El heredero Andachín Para Magali El rey de las cubas caras Sí señor Panchito José Luis Carrasco Qué chévere Juanillo Juanito Publicidad Juanito Estamos contigo papá El Chapo y Cibray Caballero Suéltala compadre Vento Sensación Barranco Allá yo tengo a mi vieja Mi vieja Échale guasa a la consola Que se prende el fuego papá Vámonos 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 En el campo Vámonos 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 Bueno Bueno Ahora Eso es Sensación Barranco Ciudad de México Sí señor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahí es acá El Cañéito de la banda Vámonos Ahí es Amante Sandy Ahí es todo el perro Convoca Llegaron en acción Llegaron los amaleros De Poliñito Naucalpan Siempre Memo Mix Siempre Sensación Barranco San Papito Sin la defecta Escala ¿Cómo dice? Solo en línea De Memo Mix Súbele Ahí está la bodeguita Del sabor Juanito Fernández Toda la banda En el campo Yo me siento bien Para Claudia Ya de Javi Muy lleno de la Marín Carrera En el campo Yo me siento bien Echale pa' atrás Echale pa' atrás Echale pa' atrás Ese chulo ¿Puedo? Nancy Resetis Ándele pues El chule ¿Cómo dice? Ahí está mi compadre El diverto Destructor Puro sabor Adelina Mangarrés Ese famoso robo Y toda la banda ¿Cómo dice? Ahí están los más boys La banda de Río de Luz Estamos con Chico Beto Pasando listas de coraza Gracias Organización de la juventud Y tengo otras ganas Ándele ¿Cómo dice? Ándale Súbanle Ahí están los milamores De Calito Ándale Suéndala Suéndala Tiene el campo Yo me siento bien Señoras y señores Vamos a meter el acelerador Al fondo Ándale Tiene el campo Yo me siento bien Ándale A mi viejita Ándale Que quiero estar Díselo Que en el campo Yo me siento bien Que en el campo Que en el campo Que en el campo Yo me siento bien Que en el campo Yo me siento bien Pero que bien Que bien Que bien Pero que bien Que bien Que en el campo Yo me siento bien Baile A San Diego A Chobi La banda De Yeta Negro Colonia Tránsito Ya nos acompañan Los callados De la Pensil Le mandamos un saludo A mi carnal Echore La banda Del Fuente del Rosario Para Nada más y nada menos Vámonos a bailar Vámonos a bailar Memo Vix Rumba Vamos a abrazar Dice Vamos a dedicarlo Para los Cueños Locos La banda Que nos acompaña Si señor A través del jefe Del acetato En este maravilloso programa El mosco De Coquitlán Y el chino El chiquis Y la chiquis La banda De Cebadales Contigo Memo Vix El gato Sovino Sovino Dale sabroso Como dices Organización La Pompas El agua Presente contigo Callejón De las Flores Y el sonido Cafetero Los Cafeteros Hoy nos acompaña 500 centavos En la organización Constitución Al rato nos vemos En San Juanico Ya se canceló Sabroso Toditos a bailar Dulcero compadre Dulcero Sabroso Ay Toditos a bailar Toditos a gozar Sabroso Mi ritmo Aquí está para Karina Sendero Ya ven Hoy le mandamos un saludo Gracias Toditos a bailar Aquí está para mi carnal El famoso Pecas Para el Salomón Y toda la banda Ya ven Aquí está para mi convisa Soy tu esposa Carmen La banda ciudanesa Organización Constitución La entusia Caguamera De Xenco Tlaxcala Y los gordos Papá Dímelo Ahora que Hay que estar para Ernesto Y el chico Sonora Mi cobra Y Lady Christian Club Buenos Aires Hoy contigo Memo Mix Papá Caribe Hágase para acá Papá Caribe La mano de Puebla La Bella Hoy estamos contigo Los cafenderos Para el chulo Campo y Nelly Y mi compadre El mascarita Para Fernanda Ramírez Hoy con cariño Pito Calla Hay que ser la gorda De Emily Gorda Gordita De Chicharrón Hay que ser Aquelín La Pata Toda la banda Los líderes Nos acompañan Hay que ser Urián La Chapa El caballero Y toda la banda Pelona Sabroso Memo Mix La comitiva Callejón De las Flores El negro El Charrachicharón Y el chipote En la rumba El Ojo Cero El animal Y la gente De Memo Mix Hay que ser Panamáquín Juárez Y Viento Juan de la calle De Telusitlán Pura juventud Latina El dice 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 Mi niña Cris y Jackson Hoy nos acompaña Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Aquí está Para Adriánita Manjarrés Señorita Nancy Reséndiz Hoy Mi canal BBB Y el tome Y el tripe Y Memo Calucha 25 de octubre Memo Vips Supertega Juventud Latina Y el Dilos Brothers Vamos Aquí está Mi canal Los famosos Babas Su Güerita Ahí está Para el Mata Y Sandy Todo la banda Organización El combo Callejero Compar Enrata Sandy Aguita Ananita La Bella Y Zacaco Y la banda De las Fuentes Hoy contigo Memo Vips El Chato El Chato Con todo va a decirlo Y el mejor sabor Memo Vips En acción La organización De la Provi Organización San José La Industria Caguamera Tlaxcalita La Bella Si señor A gozar Lanito Mendoza San Pancho La Raza Y mi compadre José Luis Carrasco Papá Échale José Luis Ahí anda mi novia Y a Milena No me quiere hablar ¡Díselo! Joditos a bailar Joditos a gozar ¡Ahí se sabe pa! Ritmo ya empezó La banda de la Fleximanía Ya véngase a bailar Hoy con cariño Para los canutos A bailar Los milamores Con ti A gozar Y ritmo ya empezó Ya véngase a bailar Los gemelos Llamó y Amor Peso Se ve conmemos Biscos y Tlán Y Scali Gracias Ahí está la señora Nubi La banda Zahuacán Con mi carna Cachucha Tremendísimo Omar Hoy nos acompaña Discos Escándalo La banda de Coctepe Contigo papá En acción los líderes compadre Hay que ser para Yola Mi ex esposa Chrissy Jackson Con mucho cariño Dicen Sabonazo Memo Vix Ya Presenta ese picho Mario Marri Colena Peralvillo Y Fernandito Colena Vallejo Sabrosa papá La buena de la 14 Contigo Memo Vix Y dice Hay que ser para El famoso Coagiris Y toda la banda Para el Radio Técnico Paíno Dicen La organización Valle con Arroz Y los Rudos De la Maseola Dicen El Harry Mamá Siempre continuo Memo Vix Hecha de Canela La estúpida de Cuauhtin Romero Rubio Chavito Conner Club Super Reyes Y La Cachona Contigo siempre Memo Vix Javi de la Guerrero Javi de la Guerrero No podía faltar Acábelo Joditos a bailar Joditos a gustar Mi ritmo ya empezó Ya vengase a bailar Joditos a gustar La banda de las tres leyes De forma Joditos a gustar Mi canal Pocalu Delincuencia organizada La gente del Jodanero A bailar Se va A bailar A bailar Joditas a es de lluvia Violante E para A bailar A bailar No